Mi gente, miren, invito a los muchachos a comer Y a este... Picante, picante, todo picante, primo Sí, nosotros comemos mucho chile Hacense a un lado Miren, miren, mi gente, ahí están cocinando Miren, primo, primo Ah, para que vean que nosotros los mexicanos somos chingones, ¿verdad? Así es que aquí andamos Este, venganse para acá Vente para acá, primo, vengan Aquí vamos a agarrar un poco Miren, mi gente, vamos a comer sushi Así es que Aquí vamos a comer ahorita Aquí los chavos van a comer aquí con el señor Guzmán Ahora sí que los invité a comer Aquí en el buffet chino Así que vamos a comer Y ya después nos vamos a ir a traer el agua Porque ya da hambre Así que aquí viene el amigo este Pérez Vamos a comer Vamos a comer, rico ahora sí Aquí están las cucharas Así que a comer, mi gente Provecho para todos ustedes Y ahí vamos a estar aquí Mostrándole un poquito más Y así quedó el platillo, mi gente Que nos prepararon ahí Lo cocinaron los muchachos Muy rico Y ahí está el otro platillo Ya va a estar tuyo también, primo Vete a checar De repente ya va a estar ahí Así es que, mi gente Estamos comiendo hoy bien rico Aquí con los amigos Y pues, vinimos a comprar ropa Y aprovechamos ahora sí de comer Así que, provechito Y ahora sí que a los dejo Y luego está llevando a traer el agua Ya Estamos comiendo, provechito Con el amigo Perezoso Perezoso Sí que saluditos Andamos al millón ahora sí Con esto vamos a dar más El millón pasaditos Mi gente Después de comer Llegamos al manantial de agua Aquí los chavalones Me van a ayudar a echar el agua Porque voy a llevar agua Enjuágale ahí, primo ¿Quieres tomar? Tómale Hoy los voy a grabar a ellos Así que hoy van a estar ellos Echando agüita de manantial Mi gente Dejen, voy a traer un vaso Porque voy a echarme un traguito de agua Con mi vaso Así es que Aquí anda Este, el amigo Va a echar agua también Aquí vienen Aquí vienen con el señor Guzmán Los amigos O me quieren grabar Yo, yo este Yo los lavo Sí Dicen que ellos lo van a lavar Mi gente Porque yo les ando grabando Les ando mostrando un poquito Pero aquí andamos Aquí andamos Mi gente Déjenme utilizar mi vasito Para tomar un poquito de agua Miren, vean Ahí están los muchachos Dicen que Que pensaban que no era cierto Les digo que acá hay agua gratis Miren Agüita gratis mi gente Así que ya saben, primo No, aquí está Está bien Ajá Ese ya nomás enjuaga No, este No importa que Este adentro está limpio Es de agua nomás Ajá Así que ya estamos aquí Con el agüita mi gente ¿Dónde están las tapitas? De eso Vamos a A tomar agua mi gente Ahora sí Agua de manantial Ok Así que vamos a llenar los bules Y ya vamos a estar llevando el agüita Así que Ahí vamos a estar mi gente Mi gente Nos encontramos una secadora Aquí en el manantial Están las secadoras Yo creo que no es de nadie Pues aquí están Abandonadas Ahí hay basura Y pues miren Los muchachos Vamos a llevar ahora Así que lo bueno Lo bueno que traemos ahí La trail Vamos a aprovechar De llevarlas Ahí andan los amigos Ahí Andan con todos Miren Lo bueno que traemos La trail Así que Ahora vamos a juntar Este fierro Para comprar sodas No y si A daré para las pocas Así que nos vamos mi gente Nos vamos Porque ya echamos las Las secadoras Así que Vámonos para la casa Vamos a ir a Vamos a ir a este Quieren tomar agüita Ahí Tomen agüita Pruébenla para que vean Pruében el agüita Para que vean Quieren una botellita O así nomás Con las manos Lávense Dice que quieren tomar agua No lo han probado ¿No lo probaron? No No? Pruébenla A ver si sabe Igual que en el rancho Está mejor primo Es de manantial Aquí viene a traer Mucha gente primo Ya ni suerte Ay Está buena Está chingona Sabe bien rico A veces A toda madre Esta agua Esta agua Es natural primo La que venden Ya no trae Los minerales Que tiene que traer el agua Esta agua Tiene los minerales Para nuestro cuerpo Porque nuestro cuerpo Necesita minerales también Y la que venden Está riquísimo Sí Está sabrosa Mira Si quieren bañar Báñense Así que mi gente Nos vamos Ya echamos las secadoras Y pues Mi gente Aquí dejan la basura Las personas Mi gente Lo vamos a echar En la trailer Ahí lo voy a echar Porque la verdad Se mira muy feo Que dejen basura aquí Y este Pues no La verdad Yo creo que no No va con No va con el agüita Ahí este Lo vamos a echar Aquí en la trailer Y ya pues Para que Para que no se vea feo Mi gente Aquí aviéntale Ahí ya como quiera Ahí vamos a echarla Ya no hay Lávate Venga Lávate Si quieres Vete Lávate Así que ya echamos Esa basura Que estaba ahí Tirada Porque Se mira muy feo Mi gente Así que nos vamos Nos vamos Y Miren vean Ya llegaron Otras personas A traer su agüita Así que también Aprovechan Mucha gente Aprovecha Mi gente El agua aquí Este Los traje por acá Miren vean Dicen que querían Venir a ver aquí Donde hay otro nacimiento Así que vamos a Aquí está A ver primo Venga Para acá ahorita Ya se fueron Así que Vamos a Les voy a enseñar Aquí está el otro nacimiento Mi gente Que querían mirar Los muchachos Y pues aquí Ahí está Aquí está el nacimiento Y ya saben Hay dos nacimientos De agua Este tiene su techito Muy bonito Así es que Ya vinimos a Traer agua Mi gente No vinimos a traer Les vine a enseñar Ya llenamos los bules Allá arriba Llenamos los bules Y por allá está El El río Y vean Allá está el río Mi gente Yo creo que Vamos a ir a bañar Ahorita Allá está el río Mi gente No sé si se acuerdan Por acá Vinimos a bañar Con la señora Hasta por allá arriba Por allá arriba Fuimos a bañar En el tiempo De verano En el calor Pero aquí Ahorita vamos a Voy a llenar Mi tacita de agua Para tomar Para tomar poquita Agüita Y pues Así es que Vamos a tomar Agüita Agüita de manantial Mi gente Que rica agua Que rica agua Chulada de agua Mi gente Así que Le llevo mi vasito De agua Ahí Agüita primo Agüita Recién salida Recién salida De abajo De la tierra Véngase Vamos a ver el río Véngase un poquito Vamos a ver Se fueron aquellos Dan Vamos a pescar Se fueron aquellos No si hay primo Así de grandote El pescado Que andaba aquel día Allá arriba Así Sí Grandísimo El pescado Pero no sé Si dejen pescar Yo digo que sí Creo que se necesita Un permiso Sí Se ocupa permiso Así es que Andamos por aquí Mi gente Ya les vine a enseñar Aquí los amigos El río Para que Cuando quieran Venir el verano Les digo Aquí está el río Miren Oh Que chulada De agua Miren Tiene agua Primoracín Miren Está limpia El agua Mi gente No me vaya a marear Si no allá abajo Voy a caer Hombre Está bueno En pachar Mi gente Si Desde aquí Se avienta un niño Desde por allá Se avienta hasta allá Si Desde arriba Se avientan los niños Miren Que chulada Se mira La agüita Esto si es vida Mi gente Así que Con los amigos Miren Saluditos Saluditos Ahí Saludos Para toda la raza Para toda la raza De México De Argentina De Colombia España Brasil Perú Bolivia Honduras Salvador Chiapas México Estados Unidos Así que Aquí ando Con Estos amigos Andan disfrutando De esta belleza Porque pensaron Que nomás en Chiapas Iban a mirar belleza Pero acá también Hay mucha belleza Demasiado bonito Así que aquí andamos Mi gente Aquí andamos En esta belleza Hermosa Vamos por allá Vamos a caminar Por allá Para que no No se vayan Entumir Porque Ya lleva Aquel lleva ¿Cuántos días encerrados? ¿Cuántos días llevas? ¿Cuatro días? No más ¿Cuántos? Ocho días Encerrados Primo Ocho días Ocho días Dice que lleva Encerrados Ahí en el apartamento Sin caminar Y sin mirar Nada Pero ahorita Andan mirando Aquí Lo que es La naturaleza Que nos regala Nuestro Dios Mira Tiene Tiene hasta Remolino ¿Viste? Pero no está hondo No está hondo Desde allá arriba Luego se vienen Unos con unas Lanchitas Como No sé ¿Cómo se llaman? Donde se sientan No Donde se sientan Ajá Infables Donde se mete uno Como canoas Son canoas Se vienen ¿No sabes De donde se vienen? Se vienen Con sus palitos Vienen Vienen puchando Mira Aquí hay arena Primo Yo necesito arena Aquí hay bastante Y Para este Para hacer revoltura Ajá No nos van a dejar Mira la arenita Voy a contar una historia Mi gente Cuando yo estaba niño Con mi mamá Mi mamá Se dedica A hacer lo que es El comal De barro Y nos íbamos Al río A traer lo que es La arena Nos íbamos a buscar En la barranca Y allá íbamos a traer Con los burritos Arena Le echábamos De costalito Por mitad Cada lado Y íbamos a recoger La arena Primo Mi jefa Se dedicaba A hacer comales No todo el tiempo Pero si los hacía Luego le pedían Que pedido De un comal Y luego Me iba a traer La arena Con ella A una barranca Lejos Como casi Que será Como casi Una hora y media Camina Una barranca Una barranca Que estaba lejos Pero estaba grande Y salía Lo que era la arena Por eso Ahorita me acordé Mi gente De Ahora sin que De mi Como se dice De mi pasado De mi niñez Esta parte de aquí Está hondo Está hondo Y me acordé Ahorita de la arena Y eso nunca Se me había venido En mi mente Ahorita me acordé Que mi jefecita Le iba a traer La arena Para que hiciera Sus comales Y ella lo quemaba Con caca Por así Con el estiércol De vaca Hacía Una ruedita Lo quemaba Y le ponía Como unas piedras Y ya de ahí Sentaba el comal Y lo tapaba bien De caca de vaca Y lo prendía Lo prendía A la lumbre Se prendía todo Y después lo sacaba Cuando se enfriaba Y salía el comal Bien rojito Ya le voy a estar Diciendo a mi jefecita Que me mande un video De como hace Los comales allá Si todavía los hace Yo creo que si los hace Y ya van a ver Como es que se hace Un comal de barro Mi gente Nunca le había mencionado Eso mi gente Pero pues Ahorita se me vino En la mente De la arenita Mira primo Que hay mucha arenita Viste Demasiada arenita Hay aquí Aquí se está bonito Para bañar Mira la playita Una playita Te pones tu bikin Te pones una toellita Tu trajecito de baño Unas cervecitas Y te metes a bañar Y si quieres Te cruzas al otro lado Mira Al otro lado De la frontera Ya está Ah no Pero ahorita ya tiene Cocodrilos Oh si Ya lo metieron Cocodrilos Híjole Nos los vamos a comer En carnes En carnes fritas Vamos a hacer cinturones Nosotros los mexicanos Somos bien inteligentes Cinturones Botas De todo Vamos a hacer Así es que mi gente Este Aquí andamos Que chulada La verdad Ahí está un letrero Que dice Que dice Quien sabe Que dice No sé mucho inglés No sé leer Lo que es En letras Pero ahí está El letrero Así que Está bien bonito Primo la verdad Se siente bien rico Estar aquí En la naturaleza No si Si no No pueden Estar tirando basura No se puede No se puede meter Uno Porque también Los niños Más que nada Los niños Así que mi gente Pues aquí andamos Con aquellos chavos Experimentando algo Bonito Ya había venido aquí Pero ellos Andan experimentando algo Miren vean Este árbol Está muy peligroso Ya está seco Mi gente Ya está seco Se va a caer En cualquier momento Así que Miren un aire Que rico Mi gente De verdad Muy rico Agro natural Muy sabroso Miren vean Las hojitas Ya se cayeron Porque pues ya El invierno Se vino Y ya todo Está seco Está seco Así que nos vamos Vámonos primos Vámonos Vámonos Porque aquí espantan Aquí espantan Mándale ubicación Cuando quieran venir Con tus hermanas Pueden venir acá Pueden traer Las que vengan A distraírse un rato Sí En serio Pueden venir a caminar Aunque sea Pueden meter a bañar Ok mi gente Pues ya Ya nos vamos Miren vean Aquí hay gente Que se dedica A limpiar Lo que es El río Hay gente Que vienen a limpiar Y cortan Con árboles También Cortan Limpian el río Para sacar Las maderas Con máquinas Aquí está cortando Con motosierra Aquí están Juntaron la basura Entran con lanchas Sí con lanchas Así es que Hay personas Que se unen Para limpiar el río Así que ese río Lo cuida Miren No crean Que el río Lo tienen abandonado No hay gente Que sí Lo cuidan Para que no se Contamine Sacan llantas También Así que Nos vamos Mi gente Porque voy a dejar Los muchachos A su casa Los voy a dejar Y ya este Hay que descansar Porque no he descansado Ya quiero descansar Aunque sea un rato Porque mañana Tal vez vaya a trabajar Pero yo los dejo Mi gente Hasta aquí Los dejo Ahora sí Ya creo que ya No les voy a grabar más Los dejo Y nos vemos Primeramente Dios En un próximo video Mi gente Así que cuídense mucho Saluditos Para todos ustedes